Tu poder me da hasta luego Satisfenso yo estaré Gracias a Dios, Señor Gracias, Señor, Señor Gracias, Señor, Señor Por la paz que nunca ha dado Gracias, Señor, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Solomento resolver! ¡Muchas problemas! ¡Muchas problemas! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Sobiever uso! ¡Gracias! ¡Sobieverory! ¡Sobiever sus, a nuestros yark! Mir o no, No me importa el sufrimiento Lo que quieres es alabarte Alabarte con la ambiencia Alabarte con la ambiencia Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así, soy viviente Yo quiero alabarte Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así, soy viviente En mi vida, Señor Ayúdame, Señor Para bailar tu madre Que me levantes Eso me満 historical Porque trajo y protege Yo quiero alabarte No me asustan en el amor 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 Muchos problemas Han pasado de mi vida Pero sé con qué Librarme en el mar No me asustan en el amor 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 Él está expuesto en el arte de salud 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 Yo pido más poder Y el verdad es su poder 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 La que me haces a cantar En el cielo sueño ¡Vamos para la sala de la cama! 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 Ya no vivo yo Ya no vivo yo No vivo yo No importa la lucha No importa la prueba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Tengo gusto en mi corazón, voy a cantar una alabanza, una alabanza, gracias Jehová. Amén. Gracias Jehová, por el día y la noche, por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad, gracias Jehová, por el día y la noche, por amarnos sin desbloque, por amarnos siempre así. Amén. 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 Gracias, Jehová, por la lluvia que ha caído, por el fútbol que ha salido, por amarnos siempre así. Gracias, Jehová, por la lluvia que ha caído, por el fútbol que ha salido, por amarnos siempre así. Gracias, Jehová. 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 Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Santo Espíritu Señor. Gracias Padre, gracias Hijo. Mi hermano, que el Señor le bendiga, le agradezco este tiempo, primeramente a Dios, este tiempo, primeramente a Dios, a mi hermano Pastor también, por tomarme en cuenta, que el Señor le bendiga, y tiempo que me hermana. Gloria al Señor, aleluya, en esta hora le dejamos tiempo al hermano Ángel Pérez, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. 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 Señor, salvanos que perecemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor, bendiga a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios, aleluya a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Señor, bendiga a Dios. 3.10 1.10 perdón mi hermano Malaquías 1.10 cuando todo lo tenga me confirma con un amén lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde yo no tengo complacencia en vosotros dice Jehová de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda oramos mi amado hermano Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor gracias Padre por otro día más de vida Señor que tú nos has regalado Padre de la gloria gracias Señor por la lluvia Padre gracias Señor por el sol Padre amado gracias por el aire Señor amado tenemos mucho que agradecerte Padre oh Señor amado lo que te damos Padre no es suficiente Padre a lo que tú nos das Padre de la gloria Señor amado en esta hora Padre bendice Señor amado las manos las manos dadivosas Padre que van a ofrendar Señor en esta hora Padre con un corazón Señor amado contrito y humillado hacia tu presencia Padre recibe lo Dios como un olor fragante Señor amado bendice Padre también aquel que quiere hacerlo y no puede Dios amado tú conoces Padre nuestro corazón Señor amado tú conoces nuestra vida Padre bendice también Señor amado aquel que no tiene un trabajo Padre ábrele puertas en los cielos Padre y recibe Señor amado y bendícelo Padre de una manera especial Señor gracias Padre gracias te damos Señor amado por este remanente que está esta noche aquí Señor dispuestos Padre a escuchar tu palabra Padre gracias Señor porque hemos podido Dios amado hemos podido vencer Señor amado todo obstáculo Padre gracias mi Dios amado bendice Padre a cada uno Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios le bendiga Gloria Señor ahora le voy a dejar el tiempo a los hermanos del grupo Gloria Señor Gloria Señor que Dios le bendiga hermanos en esta noche quien vive Cristo y a su nombre Gloria no vemos muchos hermanos pero los que estamos aquí venimos a adorar a Dios Amén así estando de pies queremos entonar esta alabanza que lleva como tema para ti Amén si no se lo sabe acompáñanos con sus palmas en esta noche Amén 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 No sé cuándo vendrás Y acuerdes de mi Quisiera tener tu confianza Y ser un día para ti Para ti Y acuerdes de mi 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 ¡Gracias! 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 lo va a tocar esta noche gloria a Jesús así que vamos a ponernos de pie en esta preciosa hora, vamos a decir tres veces victoria, Dios bendiga mi hermano Noé que ya está con nosotros gloria al Señor para ya darnos la enseñanza, vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a decir tres veces victoria, uno dos y tres, victoria victoria, victoria gloria al Señor, le de palmas fuertes a Dios, le damos con Dios y con nosotros, a nuestro hermano gloria al Señor para impartir la palabra de Dios en esta noche gloria a Dios le bendiga su vida madre hermano le bendiga su vida una vez más damos gracias a Dios por su gracia su misericordia, su grande amor que hasta el día de hoy nos tiene en victoria amén no ha sido nuestras fuerzas nuestra sabiduría nuestra astucia ni nada de eso sino ha sido la gracia y el poder de Dios perfeccionándose en nuestras vidas amén en medio de nuestras debilidades y todo lo que enfrentamos Dios hasta aquí nos ayudó amén en vencer hasta aquí nos ayudó Jehová amén bendito sea su nombre Dios bendiga a mi hermano como dijo mi pastor mi hermano Armando por fe la palabra dice del que por oír viene la fe y de la fe viene la salvación amén bendito Dios así que lo felicitamos es el mejor lugar que siempre usted escoge podría estar en otro lugar pero usted ha escogido un mejor lugar donde aquí hablamos de esperanza de consuelo y una promesa la vida eterna lo mejor amén allá afuera solo vamos a siempre fuera de la casa de Dios encontramos y nos enfrentamos a los problemas pero dentro de la casa del Señor recibimos consuelo amén y esperanza y eso es lo bonito amados hermanos acompáñenme allá en el libro de Marcos capítulo de Marcos capítulo 1 de Marcos busque Marcos capítulo 1 verso 27 bendito Jesús damos gracias a Dios por la oportunidad a mis pastores Dios los bendiga y a usted por sus oraciones para que el Señor nos siga ayudando en el crecimiento mutuamente amén bendito sea el Señor nuestro texto bíblico está allá en el libro de Marcos o el evangelio de Cristo según el evangelista Marcos capítulo 1 verso 27 Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están a través vía internet Dios bendiga sus vidas donde quiere que estén amén tenemos libro de Marcos capítulo 1 verso 27 amén vamos a leer la palabra de Dios honrando al Dios Padre Hijo y a su Santo Espíritu y dice así y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo que es esto que nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen bendito Dios vamos ahora Padre que habitas en tu trono de gloria mi buen Dios gracias te da el alma mío Señor Señor por tu gracia tu bondad y tu fidelidad Dios mío Padre gracias por esta dicha y bendición Señor el gran privilegio que nos has dado Dios mío de poder estar en tu casa de oración Señor donde nos has visitado con tu presencia con tu poder Dios mío gracias Señor se ha llegado el momento de escuchar tu palabra Señor enséñanos a través de tu Santo Espíritu Dios mío Padre a través del Consolador bendito que tu Cristo que el Cristo amado que nuestro Salvador prometió un día enviar Dios mío que el Padre enviaría en su nombre que nos enseñaría toda verdad y nos haría recordar todas las cosas Padre abre nuestros entendimientos a través de tu Santo Espíritu en esta hermosa noche Señor y reprenda Dios mío Padre todo obstáculo Señor Padre todo lo que se mueve en los aires que quiera ser impedimentos Señor por tu palabra por tu poder y por la autoridad de Cristo Señor sean atados de pies y manos Dios mío y podamos entender tu propósito y tu verdad Señor para un crecimiento Dios mío para la gloria y honra del nombre tuyo Jehová Dios Padre gracias Jesús habla mi vida enséñame conforme tu gracia y tu misericordia gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén y Amén bendito sea el Señor Dios bendiga a mi hermano Carlitos también por su esfuerzo Amén yo creo que todos trabajamos para el Señor esperando la recompensa de Dios Amén yo creo que él no lo hace con recibir recompensa alguna yo creo que lo hace con amor al Señor y para que la salvación las buenas nuevas de salvación llegue al perdido Amén al necesitado llegue a sus vidas tal vez no pueda venir a congregarse una o juntamente con nosotros por X y Y motivo razón pero gracias al esfuerzo de mi hermano Carlitos y el deseo que el Señor ha puesto en su corazón de transmitir estos servicios yo estoy seguro que más de alguna vida va a ser tocado ser transformado ser quebrantado y alcanzar la salvación Amén Dios bendiga a mi hermano Carlitos yo creo que hay de una o otra manera podemos predicar y llevar el Evangelio a las vidas a las almas que necesitan ser salvos Amén Dios bendiga a los músicos también bendito Dios y a los que no les tocaba pues aquí están presentes Dios bendiga sus vidas Amén y los felicito porque realmente ser alguien un servidor o alguien no es fácil Amén ya que tenemos luchas y pruebas y todas tantas cosas y yo los felicito para que sigan adelante se esfuercen y y lo hagan con amor Amén no 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 viendo otras cosas sino viendo eh agradar el corazón del Señor no a nosotros nosotros todos somos falibles y todo pero lo que pretendemos todos juntos una misma visión de agradar al Señor Amén y y comparto esto de felicitar a los hermanos y todo había una nota yo me alegro que haya más que hubieran más músicos también para que para yo creo que eso el Señor nos hizo Amén para alabanza y gloria del nombre del Amén pero usted sabe que en el internet cuelgan cualquier cosa verdad y había un hermano músico también eh que a él se le ocurrió tuvo la idea de hacer una encuesta a tu general a todos los que eran músicos no eran músicos cristianos no cristianos y él publicó en el internet haciendo una pregunta qué perspectiva qué perspectiva tenían de los músicos o qué pensaban qué palabras tenían ellos a los músicos y su sorpresa de él dice el hermano músico fue que lo que comentaban los comentarios que él recibía no eran cosas positivas sino que eran negativas que decían que no querían a los músicos por el que eran muy creídos muy altivos se creían los importantes se creían el todo y que estaban en el servicio sólo cuando les tocaba su parte cuando no estaban cuando se terminó de tocar salían no escuchaban el mensaje se iban y no estaban las oraciones no aparecían las enseñanzas tampoco no podían alabar al señor sino a través de un piano de una batería y el hermano se quedó sorprendido porque claro muchos los felicitaban pero no conocía esa otra parte pero yo creo que los músicos nuestros hermanos adoradores no son de aquello de esos comentarios malos que recibió el hermano yo lo comparto con usted ¿para qué? para que nosotros no caigamos en ese error nosotros seamos la acepción seamos la diferencia ¿amén? que servamos al señor de todo corazón y que nos nunca se nos olvide que la gloria y la honra es de Dios que nosotros sólo somos instrumentos y que el importante todos somos importantes para Cristo ¿amén? todos desde el más grande hasta el más pequeño hasta el que tiene el título el que no tiene título mi hermano Laurano lo felicito también él siempre nos habla ¿verdad? cuando viene dice yo no tengo letra no tengo estudio pero me alegro verlo los viernes no es porque para que me escuche no porque el deseo de él ¿verdad? cuando se oye la palabra del Señor del Espíritu Santo hace que nosotros retengamos esa verdad esa palabra esa armadura ¿amén? ¿para qué? porque cuando venga el enemigo nosotros tengamos con qué enfrentarnos a él ¿verdad? por eso digo todos somos importantes mis hermanos músicos no se recuerden no se lo olviden que usted es un instrumento como todos nosotros para la alabanza del Señor y no se no se no se no se no se deje engañar Satanás fue alguien usted lo sabe un músico pero ¿qué pasó con este músico? se le olvidó que él fue creado para la alabanza de Dios pero a él como que también ya quería la alabanza a él y ese es el problema muchos tocan bonito pero ya no andan conforme la voluntad del Señor todos hemos sido hechos para la alabanza del Señor no para que otro venga y nos alague no la gloria es de Dios sigámonos gozando así glorificando al Señor así ¿amén? humilde siempre como dijo Jesucristo aprended de mí que soy manso y humilde ¿amén? se arruinó la enseñanza antes de tiempo ¿verdad? no este nos vamos a olvidar un poco de de Josué hemos cerrado ese libro y creo que todos aprendimos algo ¿amén? que Dios busca de nosotros líderes o obreros en su grey pero tenemos que tener cabalidades como aquel varón que era un líder tenía unos rasgos muy 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 hermosos para así lograr el objetivo de nuestro Señor ¿amén? bendito sea el Señor entregado devoto de corazón al Señor ¿amén? pero ahorita nosotros vamos a ver el Evangelio de Marcos si usted puede leerlo en su casa tenemos como seis lecciones no podemos leer todos los capítulos de Marcos pero si usted puede leerla en su casa son como seis clases que más de un mes ¿verdad? puede leer Marcos lea Marcos no el Evangelio de Marcos sino el Evangelio de Cristo según Marcos Marcos no predica un Evangelio de él predica el Evangelio de Cristo y Marcos escribió este libro que lleva su nombre en una época difícil muy difícil usted cuando se acercó al Señor Jesucristo todo el tiempo que usted lleva caminando o se ha enfrentado a usted algún momento difícil en su vida ¿qué ha hecho? ¿qué lo ha motivado? ¿cuál ha sido su esperanza? ¿cuál ha sido su consuelo en ese momento difícil? Marcos tuvo la necesidad o se vio la necesidad de escribir este libro antes de Marcos vemos a Mateo ¿verdad? que se había escrito un un el Evangelio según la perspectiva de Mateo pero Marcos también tuvo o sea vio esa necesidad de que era necesario escribir otra vez lo que o sea lo que Mateo ya había escrito ¿por qué? porque hubo un tiempo que los cristianos primitivos o nuestros hermanos los primeros también enfrentaron un momento difícil en su vida difícil 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 la tenían color de hormiga no era no era fácil entonces seguir al Señor a servirle a Cristo a servir a Dios no era fácil ¿por qué? ¿por qué cree usted que no era fácil? los hermanos de los primer del primer siglo ni siquiera se había cumplido un siglo un ciento de años después de la resurrección de Cristo lo vieron difícil ¿por qué? porque hubo un emperador o gobernador en aquel tiempo llamado Nerón usted puede ir a la historia y indagar otro poco más y este hombre tuvo un gran odio contra los cristianos y los perseguía y en esta época muchos fueron torturados y martirizados ¿cómo se llama? mártires ¿verdad? de Cristo Pedro fue uno de ellos Juan uno de ellos que fue torturado vino a ser un mártir del evangelio eran perseguidos solo porque eran cristianos y eran torturados solo porque eran cristianos no era tan fácil entonces seguir a Cristo en esos tiempos los primeros la primera década los 70 80 años después de Cristo no era fácil los cristianos tuvieron que hacer amados hermanos cuevas o reunirse bajo cuevas y no podían servir al Señor como nosotros o sea lo hacemos ahorita vía internet y nos damos esa dicha a veces de celebrar un culto al aire libre y todo no hay pena alguna estamos bien nadie nos persigue bueno aunque en unos países verdad es es algo peligroso hablar de Cristo abiertamente verdad en la India también ahí persiguen a los cristianos y otros países pero nosotros que somos de Centroamérica la mayoría creo que es de Centroamérica verdad todos chapines verdad gloria a Dios pero allá usted se va a cualquier esquina hay una iglesia libremente está el rótulo ahí al aire libre y no hay problema alguno pero nuestros hermanos primitivos y Marcos habla no a los judíos habla a los a los hermanos allá en Roma a los romanos Marcos directamente por eso Mateo escribió el evangelio de Cristo y le hablaba directamente a los judíos Marcos escribió el evangelio de Cristo y fue directamente a los hermanos allá en Roma los gentiles allá en Roma entonces para que estos hombres permanecieran en la fe en Cristo Marcos se dio esa tarea se dio esa tarea de escribir este libro para escribir y Marcos ya no habla todo lo que Mateo habla sino que Marcos ya es un poco más resumido entonces Marcos hace esa tarea de hablar para hablar más de las maravillas de lo que Cristo hizo de lo que Dios hizo amén y en estos seis capítulos o seis lecciones vamos a ver una de esas o seis de lo que Dios hizo seis cosas más importantes que nuestro Cristo hizo estando en el mundo amén y eso fue lo que sirvió para el consuelo para fortaleza para esperanza de nuestros hermanos no era fácil pero nosotros sintámonos dichosos que nosotros hemos eh encontrado a Cristo a estas alturas donde las aguas como que han aposiguado un poco ¿verdad? hay pruebas hay luchas hay momentos difíciles pero hay que seguir lo que nuestras luchas no se comparan con esos hombres ¿verdad? que nuestra cabeza esté pelirando las 24 horas y tener miedo de decir que soy cristiano incluso hubo una época donde los cristianos tuvieron que ingeniarse como una identificación ¿verdad? uno dice que hacía un pescado uno dibujaba la mitad y si el otro entendía ese símbolo pues dibujaba la otra mitad y se hacía el pescado por eso usted mira a veces muchos logotipos en los carros que dice Jesús pero un pescadito está ahí ¿verdad? y ahí surgió por la persecución que hubo contra los cristianos no era fácil no era fácil pero nosotros nosotros podemos decir que seguimos a Cristo y con confianza que nada nos va a pasar ¿verdad? pero tenemos pruebas tenemos luchas y eso puede ser motivo de desánimo para nosotros retroceder atrás ahora digo si estos hombres siendo persiguidos contra o sea humanamente eran buscados estaban para no felicitarlos o para decir sigan adelante o ha tomado la mejor decisión de su vida no era para torturarlos y confesaran negaran su fe perdón y si no lo hacían iban a ser sometidos bajo la tortura y muchos no no negaron y fueron torturados y hasta darles muertes pero murieron ahí sigue como dijo Pablo para mí la muerte es ganancia murieron ¿verdad? peleando la batalla y ganaron la batalla pero nosotros nos luchamos atrás por una fiebre o por esto por lo otro creo que estamos mal ¿verdad? debemos tener tomar ese ejemplo de esos hombres que ellos no estaban interesados aunque la prueba o la lucha que estaban no era fácil pero prefirieron ofrendar sus vidas por alcanzar a Cristo ¿verdad? damos gracias a Dios por eso pero aquí vamos a leer ya hemos leído ¿verdad? Marcos capítulo 97 vamos a leer vamos a estudiar la vida de Cristo ¿verdad? amados hermanos usted sabe que Cristo fue algo fue infalible en todo tiempo ¿verdad? fue infalible y Pablo nos invita a que nosotros seamos imitadores de él de Pablo como él es imitador de Cristo y en ningún momento Cristo fracasó en ningún momento él fue victorioso en todo tiempo aún estando en la cruz él fue victorioso en la tumba él venció en todo tiempo Cristo fue victorioso ¿verdad? ¿y cuál fue la clave o cuál es esa clave que mantuvo o cuál es el fundamento del ministerio de nuestro Cristo aquí en la tierra ¿cuál cree usted? ¿cuál fue lo que sostuvo a Cristo? ¿qué fue lo que sostuvo a Cristo? ¿cuál fue su fundamento? el fundamento del ministerio de Cristo fue simple y sencillamente tal vez no es simple ni es sencilla sino algo esencial importante para nosotros para que nosotros seamos también estables ¿amén? y firmes en nuestra fe ¿cuál es? la obediencia al Padre ¿amén? Jesucristo no fracasó porque él estaba sujeto a la voluntad de su Padre en un momento también Cristo lo sintió la cosa difícil dura y que pensó no poder vencer ¿verdad? cuando estaba en el monte de Getsemaní y oró ¿verdad? oraba y sus lágrimas eran como sangre y decía Padre si es tu voluntad pasa de mí esta cómula pero mejor se sometió la voluntad a la obediencia del Padre que era necesario que pasara esa prueba ¿para qué? para que Cristo ya está en la diestra del Padre ¿amén? toda autoridad toda potestad le ha sido entregado a Él no fracasó porque su fundamento el fundamento de su ministerio fue la obediencia y siempre el Señor ha querido de nosotros desde el principio la obediencia al Padre ¿amén? bendito sea el Señor por lo tanto tenemos que ser buenos imitadores o seguidores de Cristo ¿amén? ser buenos cristianos y a la otra clase me preguntaban que si todos son hijos de Dios ¿verdad? todos los cristianos y Él lo explicaba precisamente el título que nosotros llevamos cristiano no significa ser hijos de Dios no no significa eso tome nota si quiere la palabra cristiano mi pastor lo decía en una de sus predicaciones la otra vez la palabra cristiano significa seguidores de Cristo y ese título se le fue dado a nuestros hermanos por primera vez allá en Antioquía eso es lo que significa Cristo seguidores de Cristo ahora la pregunta es ¿qué significa ser seguidores de Cristo? ¿qué significa ser seguidor de Cristo? Pablo dice aprender de mí imitarme a mí como yo imito a Cristo ¿qué puede usted responder a esta pregunta? ¿qué ser? en otras palabras ¿qué es cristiano seguidor de Cristo? ¿qué es seguidor de Cristo? ¿qué significa? ¿será dedicarse completamente al ministerio? ¿o será trabajar para el Señor? ¿o será ofrendar grandes ofrendas? ¿o será ser fieles con el diezmo? ¿qué es? obedecer su palabra ¿será solo eso? ¿qué es ser seguidor de Cristo? hacer hacer la voluntad de Dios ser seguidor de Cristo no se limita a ciertas normas o una lista que nosotros podamos hacer hacer buenas obras hacer esto hacer todo es importante todo es importante pero no 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 quiere no es eso ¿verdad? no quiere decir yo puedo ofrendar y esmar y todo lo otro o dedicarme por completo como dicen el tiempo completo al ministerio y todo lo otro eso no quiere decir que soy seguidor de Cristo seguir ser seguidor de Cristo quiere decir que tener una relación con Cristo pero de amor en amor y obediencia al Padre eso es seguir ser seguidor de Cristo tener una relación en amor con Cristo y una obediencia al Padre eso es porque imagínense el pueblo judío hacía aquello hacía lo otro hacía lo otro pero no querían decir que seguían fielmente a Dios lo seguían porque era como una regla o como algo que pues sabían que si 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 no cumplían con la ley eh se les iba a aplicar lo que la ley demandaba verdad es como por ejemplo si usted no quiere obedecer al semáforo ahí está la cámara le toma las fotos y llega el ticket o ahí está el policía lo para y también le va a dar su ticket pero si usted obedeciera si era la cámara o las leyes con amor es muy diferente verdad no por obligación sino por amor ya cambia la cosa Cristo le sirvió a su Padre no por obligación no tenía estaba Cristo obligado a morir por nosotros tenía Cristo la obligación de venir al mundo y morir por nosotros no lo hizo lo hizo ¿por qué? por amor y después ¿qué hizo? fue obediente al Padre eso es ser cristiano eso es ser ¿cómo es? pues sí cristiano ser seguidor de Cristo servir tener una relación en amor y ser obediente al Padre eso es ser cristiano se lo voy a preguntar al rato ¿qué significa cristiano? ¿qué significa ser seguidor de Cristo? ¿amén? bendito sea el Señor por eso le digo ser seguidor de Cristo no se limita a ciertas listas o ciertas reglas o normas que podemos proponer sino en dos cosas sencillas tener una relación en amor con Cristo y ser obediente al Padre ¿amén? es todo lo que voy a obedecer lo voy a hacer voy a obedecer no por obligación sino por amor ¿amén? como Cristo lo hizo no tenía la obligación de morir por mí sino lo hizo por amor ¿amén? bendito ahí cambia la cosa ¿verdad? no por obligación sino le vamos a obedecer a Dios por amor los judíos tenían que cumplir la ley porque era su obligación pero no lo estaban cumpliendo por amor sino porque lo tenían por ley por eso todos tropezaron porque no lo hacían por amor sino les era como una obligación cumplir la ley y no lo estaban haciendo por amor que triste ¿verdad? nosotros vamos a actuar diferente vamos a servir a Cristo con amor obedeciendo al Padre ¿amén? bendito sea el Señor al primer punto madre hermano no ha cerrado su vida ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo de obediencia a Dios decía Él hizo la obediencia por amor no por obligación y Él nos dio un ejemplo de obediencia ¿amén? en su bautismo Él fue obediente en su bautismo ¿quiénes se van a bautizar este año? hay un hermano no medio nuestro que está recibiendo las clases de los bautismos o que se va a bautizar no hay nadie no hay nadie o sí lo hay mi hermano lo felicito ¿amén? lo felicito y vamos a tocar este punto tal vez le ayude un poco para que usted se motive aún más y no porque a última hora muchas veces pero mi hermano no es de aquellos que se echan para atrás sino con más ganas va a hacer ese acto ¿amén? bendito sea el Señor ahí mismo en Marcos capítulo 1 verso 9 al 3 vamos a leer la obediencia de Cristo un ejemplo ¿amén? la obediencia en su bautismo vamos a leerlo Marcos 1 capítulo 1 verso 9 al 13 dice de esta manera bendito sea el Señor aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz en los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y luego el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fierras y los ángeles le servían bendito sea el Señor gloria a Jesús usted ve amados hermanos aquí en Marcos bendito sea el Señor nos da el ejemplo de obediencia de Cristo cuando él fue bautizado ahí es algo como un resumen rápido en Marcos después nos habla del ayuno que él hizo por cuarenta días cuarenta noches el once y el trece pero si usted ve también si leemos allá en en el libro de Mateos nos habla nos explica mucho mejor ¿verdad? la obediencia y el significado del bautismo lo que representa el bautismo por eso todos los creyentes que vienen a Cristo que confiesan a Cristo como su único y suficiente salvador es necesario que también hagan este acto de obediencia Cristo no tenía necesidad de bautizarse no tenía ¿por qué? porque el bautismo significa muerte y resurrección o sea la sepultura y el nacimiento de un nuevo hombre sepultura del viejo hombre ¿verdad? cuando es sumergido las aguas y cuando sale del agua sale la nueva criatura ¿verdad? eso es lo que significa el bautismo muerte y resurrección pero Cristo no necesitaba hacer ese acto ¿verdad? él no necesitaba ser muerto ¿había pecado en él? no había pecado en él él fue santo en todo el sentido de la palabra no fue hallado culpable de alguna cosa no, él era santo tres veces santo santo en cuerpo santo en el espíritu y santo en su alma santo tres veces santo ¿pero por qué? ¿por qué Cristo nos da este este acto de obediencia? el bautismo es un acto de obediencia muchos dicen tienen temor de bautizarse porque creen que al bautizarse se comprometen más con Dios lo toman como un compromiso no, el bautismo no es ningún compromiso el bautismo es un acto de obediencia ¿amén? ¿por qué? porque entonces ¿cómo va usted a darse a entender o darse a conocer que ha muerto al hombre viejo? ¿y cómo va a decir que es una nueva criatura? si no ha hecho el acto de obediencia tiene que hacerlo para que eso es una represión es un simbolismo ¿amén? que muere el hombre viejo y sale el nuevo la nueva criatura en Cristo Jesús ahora vemos yo le invito a que vaya allá en Mateos en Mateos ¿verdad? usted sabe quién bautizó a Cristo ¿quién bautizó a Cristo? Juan el Bautista ¿y sabe usted cuál fue la reacción de Juan el Bautista cuando vio al Señor? ¿cuál fue su reacción? capítulo 3 15 vamos a leer bendito sea el Señor tenía bendito sea el Señor la razón porque Cristo nos da este ejemplo de obediencia al Padre tenía dos objetivos unos puntos muy importantes que vamos a leer aquí en el bautismo ¿verdad? lo que es del bautismo bendito sea el Señor ojalá el tiempo nos dé lea conmigo capítulo 3 de Mateo capítulo 3 verso 15 vamos a leer desde el 13 amados hermanos capítulo 3 desde el 13 de Mateos dice entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se lo ponía ¿verdad? no quería Juan bautizarle diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces Jesús le dejó ¿por qué Jesús entonces tuvo que ser bautizado ¿por qué? nos lo explica ¿verdad? allá en Mateos casi no nos explicaba esto ¿verdad? en Marcos ¿por qué? ¿por qué era necesario que Jesús tenía que ser bautizado si ya entramos de acuerdo que Jesús era santo en todo el sentido de la palabra ¿por qué había necesidad de bautizarse entonces? sí un punto muy importante por obediencia y por amor no no obedecía al padre por obligación sino obedecía al padre por amor pero él nos quedaría enseñar algo y él decía así conviene dice él que cumplamos toda justicia de esa manera Juan dejó o lo llevó al bautismo porque de lo contrario Juan decía yo no soy ni digno de desatarte la correa yo necesito ser bautizado por ti Juan entendió y conoció quién era ese hombre que él tenía enfrente no era un hombre pecador un hombre cualquiera como nosotros era el Dios mismo el Hijo de Dios no tenía necesidad de sumergirse a las aguas nosotros sí pero nosotros nos renegamos muchas veces no queremos hacerlo y tenemos miedo a comprometernos no el hombre está comprometido desde que nace desde que recibe el aliento de vida a buscar o tener esa necesidad más bien dicho tal vez no es tanto compromiso sino la necesidad de acercarse a Dios amén de vivir bajo la cobertura de Dios bajo la promesa de Dios porque si no lo fuera así si el hombre no tuviera necesidad de acercarse a Dios entonces me pregunto ¿por qué muchos hombres y mujeres y naciones enteras se equivocan o erran y cometen el error de a veces venerar ciertas cosas la vaca la piedra el barro el metal el bronce en fin pero se inclinan ahí y dicen que no hay Dios no creen en Dios pero más sin embargo no se inclinan a algo ¿por qué? es que cuando Dios hizo al hombre le dio aliento le dio un poco de su espíritu y ese espíritu que mora en el hombre hace que el hombre busque a su creador y si el hombre quiere acercarse y lo hace erróneamente ¿verdad? adorando creyendo en animales creyendo en lo que no quieren acercarse realmente a Dios por eso por eso por eso le digo no es tanto compromiso sino es la necesidad que el hombre tiene de acercarse a Dios pero ¿cómo nos vamos a acercar al Señor si no queremos cumplir ciertas cosas que nos manda hacer? ¿amén? ¿por qué Cristo entonces tuvo que ser bautizado? porque la ley así los mandaba ¿amén? primero Cristo hoy hasta el día de hoy es nuestro sumo sacerdote el sumo sacerdote en aquellos tiempos había un sacerdote y era el que abogaba el que intercedía el que hacía esto hacía sacrificios por el pueblo ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote hizo el sacrificio y abogó él es el mediador el intermediario entre Dios y nosotros Cristo pero para que viniese a ser un sacerdote tenía que hacer algo vamos conmigo allá amados hermanos rápido allá levíticos leamos primero hebreos hebreos capítulo 4 lo que decía que él es nuestro nuestro sumo sacerdote para que vea usted que yo no estoy inventando hebreos capítulo 4 verso 14 y 15 si alguien lo tiene rápidamente lo lee porque el tiempo avanza bendito sea el Señor por esa razón Cristo estaba haciendo ese acto de obediencia y dejándonos ese ejemplo claro bendito sea el Señor que no era por compromiso sino era un acto de obediencia que él estaba haciendo y para cumplir toda justicia para cumplir lo que la ley demandaba bendito sea el Señor quien tiene hebreos capítulo 4 14 15 el que lo tenga me lo lee rápidamente en voz alta con voz de trompeta por lo tanto teniendo un gran sumo sacerdote que transpasó los cielos Jesús el Hijo de Dios en carne nuestro punto de sucesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no quedó con la de nuestras debilidades sino que fue sentado en todo según nuestra defensa pero sin recado aceptémonos pues confiadamente al tono de la gracia para alcanzar la historia de allá gracias para los todos los bendito Dios yo creo que la palabra gracias hermano no puede ser más claro ¿verdad? yo creo que la entendimos perfectamente que tenemos un un sumo sacerdote en el tiempo de los hermanos judíos había un sumo sacerdote pero estos tenían debilidades como los nosotros tenemos y casi todos fracasaron todos tropezaron como muchas veces nosotros tropezamos lo bonito es de que ahorita tenemos un sumo sacerdote que fue tentado dice mi hermano lo leía ¿verdad? en todo pero que en ninguno le fue hallado falta sino que en todo él fue perfecto ¿amén? que traspasa todo ¿verdad? por eso le decía pero para que Cristo viniera a ser o para que fuese acepto delante de Dios era necesario entonces hacer el bautismo ¿por qué? porque Levítico lo mandaba que el sacerdote tenía que pasar un proceso de purificación en Cristo no había mancha alguna pero lo hizo por ejemplo ¿para qué? para que porque nosotros sí ¿por qué? porque dice la Biblia que nosotros somos ahora ¿qué? una nación santa pueblo ¿y qué? ¿y qué? no, no pero Manuel Wilson parece que hablo somos pueblo adquirido de Dios nación santa pero hay otra palabra que dice que somos que somos ¿qué? ayúdenme mi hermano por favor sacerdocios ¿verdad? sacerdotes pues también podemos ministrar en la presencia de Dios pero si Cristo siendo el santo y para que él viniera a ser tomar esa posición de ser sacerdote el sumo sacerdote nosotros somos sacerdotes pero no el sumo ¿verdad? él manda más Cristo lo es pero nosotros somos sacerdotes no de los que reparten el vino y se toman el vino y solo reparten la galleta no de esos sino de los que ministran en la casa del Señor en el atrio del Señor en el lugar en el atrio en el santo y en el lugar santísimo Cristo está en el lugar santísimo pero nosotros tenemos la dicha de entrar al atrio al lugar santo bendito Dios porque somos sacerdotes pero solo somos sacerdotes bueno eso es otra clase ¿verdad? pero Cristo nos dio el ejemplo que él cumplió ese proceso de purificación eso es lo que significa el bautismo por lo tanto no es compromiso no, no lo es es un acto de obediencia por eso que usted lo va a hacer lo felicito no desmaye porque entonces si ha creído en Cristo y no lo quiere hacer hermano está perdiendo el tiempo porque Cristo dijo pida todo el mundo predicar el evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo ¿por qué? ¿por qué fuere? porque ahí significa que hace el acto de purificación el simbolismo de la muerte del viejo hombre y sale la criatura nueva un hombre limpio ¿amén? vamos a leer Levíticos Levíticos rápidamente 1614 si alguien lo tiene me lo lee rápidamente eso fue lo que vino a cumplir Cristo en su bautismo dos cosas importantes para tomar la posición del sumo sacerdote tuvo que hacer un acto de purificación bendito sea el Señor bendito sea el Señor presté una Biblia que la mía se desapareció no estoy muy familiarizado con ella me cuesta Levíticos Levíticos capítulo 16 verso 1 al 4 bendito sea el Señor ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? me lo me lo lee en voz alta bendito Jesús ¿no lo tiene? bendito sea el Señor mi hermano Dios bendiga a mi hermano bendito Dios bendito Dios después de la muerte de los hijos de Aragón cuando se acercaron delante de él Jehová murieron Jehová dijo a Moisés y a Aragón su hermano que no en todo el tiempo entre él santuario detrás de verlo delante de él propiciatorio que está sobre él marca para que no muera porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio con esto entraba a Aragón en el santuario con un deserro para enviación y un carnero para descalzo que se vestirán la cúnica santa de divina sobre sus cuerpos tendrá al sacrificio Dios divino presente generante pito divino y con la hija de limo de curia son hija de limo de curia son más santas vestiduras con ellas se hable vestir después de la formación de su cuerpo con agua y la condolación de los hijos de también tomaron dos machos cabellos para expiación de un carnero para provocar con la hija la era Aragón de cerro de expiación que es suyo y harán aceptar su pericción por sí por su casa después los tomarán los machos cabellos y los presentarán delante de Jehová y a la puerta de bendito Dios bendito Dios gracias amados hermanos para para que el sumo sacerdote o el sacerdote o alguien llegara a tomar esa posición de ser sacerdote había que hacer un ritual tenía que llevar una ofrenda un macho cabrillo verdad y entregárselo al señor pero no te ven tiene su biblia abierto conmigo verdad o no lea el 4 conmigo por favor dice se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo tener calzoncillos su vestimenta de lino en fin y ya casi casi el último versículo lo veremos dice con la mitura de lino se cubrirá son las santas vestiduras con ella se hará de vestir después dice escuche de lavar su cuerpo con agua o sea que no estamos inventando nada verdad eso significaba lo que el bautismo de cristo para venir a ser el sumo sacerdote tenía que limpiarse porque no llevaba en sus manos un macho cabrillo entonces porque aquí en levítico menciona un ritual verdad porque porque él era ese corderito por eso él no llevaba nada más adelante él iba a ofrecer mismo como ofrenda agradable al señor pero hizo esa otra parte del lavamiento amén de su cuerpo para qué para venir hacia el lugar santo la presencia del señor ahora nosotros todos decimos que somos pueblo adquirido nación santa y sacerdotes verdad tenemos que hacer entonces ese acto ese macho cabrillo ese cabrito ya se ofreció y a cristo ya lo hizo pero nosotros tenemos que hacer esa parte cuando entonces vamos a lavarnos vamos a limpiarnos de lo impuro de lo inmundo porque para eso eso significaba ese rito para que el sacerdote tuviera acceso al lugar santo de dios al atrio tenía que limpiarse primero ofrecer la ofrenda y limpiarse con agua dice verdad bendito sea el señor y eso era lo que cumplió cristo en su bautismo entonces no es compromiso alguno usted quiere ser salvo usted tiene tiene quiere tener parte en el reino del señor los que ya lo hicimos pues gloria a dios pero los que no no es compromiso alguno es un requisito para que usted y yo tengamos parte en el reino del señor amén el compromiso o la necesidad tiene el hombre de acercarse a dios desde que nace verdad y hasta que muera ser obediente a dios muchos temen creen que al bautizarse le van a fallar al señor si nosotros no nos no nos acercamos a él le fallamos verdad pero si hacemos esto lo que hacemos no es comprometernos sino lo que estamos haciendo es obedeciendo lo que él demanda amén queremos ser parte queremos ser un sacerdote de una nación santa tenemos que purificarnos amén cuando en el bautismo eso es lo que significa verdad muerte y resurrección de cristo en el hombre en el creyente en el cristiano solo pudimos tocar un punto me entretuve mucho verdad hay mucho más que tocar pero el tiempo se ha terminado y le voy a preguntar solo dos o tres cosas enseñe creo yo donde recibimos ese nombre cristiano por primera vez donde mi pastor lo dijo una vez yo se lo volví a repetir en donde se recibe ese título o nombre de cristianos no 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 ahorita vamos a hablar del bautismo pero eso cristianos no carlitos yo sé que carlitos tiene mucho material que donde recibimos o donde se recibe por primera vez se escucha esa expresión cristianos donde quien hubo un lugar y existe ese lugar todavía es un país no no en roma mi pastor lo dijo con más su predicación y lo volví a repetir se lo se lo voy a repetir otra vez la palabra o la expresión el título o el nombre que nosotros llevamos cristianos se escucha por primera vez allá en antioquía amén se le quedó ok en antioquía se escucha ese primer nombre o título a los creyentes cristianos ahora que significa cristianos yo lo expliqué antes de la clase eso fue la instrucción y eso nos robó todo el tiempo no nos robó nos hemos gozado pero parece que usted andaba a otro lado cuando yo hablé seguidores de Cristo mi hermana Sonia yo volví a la clase gracias hermana Sonia eso significa cristianos significa seguidores de Cristo y recibimos ese nombre ¿verdad? allá en antioquía por primera vez a los creyentes de esa nueva fe que es Cristo seguidores de Cristo eso significa cristianos cristianos significa seguidores de Cristo ¿y qué significa ser seguidores de Cristo? sí una relación de amor con Cristo y una obediencia al Padre eso significa amén yo creo que solo fue esos tres puntos que hemos aprendido y espero ver de la otra clase si no si no fuese así pues nos vemos siempre allá en los cielos amén bendito sea el Señor y nos vamos a seguir viendo yo lo bendiga amada hermana el tiempo es con mi pastor gloria a Dios gloria a Dios póngase de pie en esta hora gloria al Señor y vamos a orar damos gracias a Dios yo bendiga a mi hermano Noé gloria a Jesús Dios lo siga usando para su gloria amén así que damos gracias a Dios ¿verdad? y animamos a cada joven cada caballero gloria al Señor para ser bautizado así que Dios bendiga a mi hermano y Dios lo siga usando así que vamos a orar en esta preciosa hora cierre sus ojitos y si no ve alguien a la par presentémoslo gloria al Señor oramos Padre te damos gracias en esta preciosa hora Dios mío por que tú nos has enseñado Dios gracias Adri por este momento Señor en la cual Padre hemos aprendido de tu palabra y la Señora cada uno de nosotros los que hemos llegado Señor síguenos bendiciendo síguenos enseñando cada día para poder enseñarle a otro Señor Adri que el nombre de Jesús mira mi hermano Señor y que hoy no pudo estar bendíselo levántalo cada día Adri sánalos si está enfermo mira mi hermano Alberto Señor síguelo restaurando Dios mío mira la pastora mira cada uno Dios mío en el nombre de Jesús aquel que tiene un dolor Dios mío Adri quítale ese dolor en el nombre de Cristo y Padre que tú seas sanando que tú seas salvando Señor esta semana Dios mío pedimos que tú seas Adri Dios mío salvando pedimos alma Señor en el nombre de Jesús Adri mira el culto del día de mañana mira la vigilia mira Señor el culto del día domingo Padre en el nombre de Jesús haigan alma Señor Dios mío Adri entregando su vida a Cristo Adri mira mi hermano Armando Señor en el nombre de Jesús bendíselo levántalo cada día en el nombre de Cristo ahora Señor vamos a ser despedidos pero no de tu presencia Dios mío sino de cada uno de nosotros Señor Adri llévanos en paz en el nombre de Jesús le damos gracia Espíritu Santo do